Estamos en una etapa de alta temperatura y mucha radiación en otra violeta, así que sí, más que nada hay que extremar los cuidados. Y uno de los cuidados más importantes es evitar los horarios donde hay más radiación y más calor. O sea, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, tratar de no exponerse al sol. Y si lo tenemos que hacer, usar protector solar, alguna crema que tenga un factor por lo menos de 40 o más, si es posible usar sombrero, gorras, anteojos de sol, todo para disminuir la intensidad de la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Bien. Así que eso es muy importante. Sí, estamos viendo muchos golpes de calor y los pacientes generalmente se sienten con sensación de cuerpo caliente, como con fiebre, se sienten, tienen la piel roja y un poco de malestar, mareos. Y bueno, antes generalmente te refiero el paciente que estuvo en el calor mucho tiempo, sin tomar agua, entonces es el clásico síntoma de golpe de calor. Sí, sí, hay mucha oferta, hay protector, bronceador, pantalla física, hay emulsiones, hay losiones, pero lo importante es el numerito de protección, que tenga un factor 40. O sea, ahí vos podés usar cualquier variedad, a que vos te quede más cómoda, hay gente que le gusta la emulsión porque no es tan grasosa, no es tan compacta, a otros le gusta la crema porque tienen la piel seca, a otros le gusta la lación, pero eso va de acuerdo a la piel del paciente y a lo que el paciente le quede como estéticamente. Y lo importante acá es el factor, no se puede evitar el factor, tiene que ser, eso es fundamental, el numerito que dice ahí tiene que ser por lo menos de 40, 40 o más, y ahí lo que vos quieras, si querés usar, hay protectores que son con color, hay protectores que son transparentes, hay protectores que son secos, cualquier variante que a vos, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu actividad, se quede cómoda, es aceptable, pero sí o sí, importante es el factor, 40 y la renovación cada tres horas. O sea, renovarlo cada tres horas es muy importante, eso es fundamental. Es mejor. Lo que son resistentes al agua que dice en la etiqueta, realmente son resistentes al agua, es muy importante ponerlo media hora ante el protector para que pueda absorber y ahí se pueda meter en el agua el niño. Pero recordar que igual, por más que se arrepienta el agua, hay que renovarlo el protector cada dos o tres horas. O sea, sacarlo al niño, secarlo un poquito y ponerle el protector otra vez, eso sí es fundamental. El agua tiene un efecto de reflejo, entonces se intensifica más el sol cuando uno está expuesto al agua. Entonces, bueno, mantener esos cuidados y en lo posible, otra vez, evitar que el niño no esté a la siesta en la pileta, después de las 4, 5. Y bueno, la hidratación es muy importante también para el golpe de calor, o sea, mantener, tomar el agua, mantener la hidratación, por lo menos si es adulto, dos a tres litros de agua por día, y si es niño, un litro y medio o dos de agua. Estamos muy tentados en esta época a tomar gaseosa, pero eso no hidrata, no, no. Entonces, es muy importante también la hidratación. Es cierto que el cuerpo necesita una exposición para que produzca vitamina, pero con 5 o 10 minutos ya es suficiente. Eso sería para una producción de vitamina, pero la verdad que uno hace mucha actividad al aire libre, entonces eso, digamos, por un tema de disfrutar, y a veces algunos trabajan, entonces, si uno puede, tiene que estar mucho tiempo en el sol, no hay problema. Acá el tema sería que uno esté cuidado, protegido, con la crema, y si se puede evitar los horarios de mayor intensidad, mejor, y si uno tiene que trabajar a la siesta, bueno, será con los cuidados, digamos, tomar agua, protector solar, y si puedo usar un sombrero, una gorra mejor, pero bueno, es obvio que la gente quiere disfrutar de estar al aire libre, entonces, con los cuidados se puede hacer.